Baila Pocotitos Baila Pocotitos Sus piernas placas se parecen quebrar Baila Pocotitos Baila Pocotitos Pocotitos no es un primor Pero baila que da pavor A mi Pocotitos yo le di mi amor Pocotitos baila rock and roll Baila Pocotitos Baila Pocotitos Y no la ves ni con la luz del sol Baila Pocotitos Baila Pocotitos Que es tan delgada que me hace pensar Baila Pocotitos Baila Pocotitos Que en plena lluvia no se va a mojar Baila Pocotitos Baila Pocotitos Pocotitos no es un primor Pero baila que da pavor A mi Pocotitos yo le di mi amor Baila Pocotitos Baila Pocotitos Baila Pocotitos Y no la ves ni con la luz del sol Baila Pocotitos Baila Pocotitos Baila Pocotitos Con Pocotitos me voy a cazar Baila Pocotitos Baila Pocotitos De ahí en adelante la voy a alimentar Baila Pocotitos Baila Pocotitos Pocotitos no es un primor Pero baila que da pavor A mi Pocotitos yo le di mi amor Baila Pocotitos 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 Gracias por ver el video.